¡Ah! ¡Ah! Bien. Así que te casaste, ¿asentaste cabeza? ¿Cómo lograste hacer eso? Suerte, supongo. Sí. Bueno, mientras tú te casabas, yo tuve a mi hijo. Y créeme, a ti te fue mucho mejor. Sí. Por Dios. Y después te fuiste. Y la forma en que saliste, mintiéndote a ti mismo, pensando ingenuamente que el pasado no te perseguiría en el futuro. Pero, al final, muchos de nosotros somos castigados por nuestras acciones. Y es por eso que Dios se llevó a tu esposa. Y te hizo volver a mí. Esta vida... te sigue... se aferra a ti, infectando a todos y cada uno de los que se acercan a ti. Estamos malditos, tú y yo. En eso... estamos de acuerdo. Bueno, por fin algo en común. Muy bien. Hasta un lado. Entrégame a tu hijo. John Wick. Baba llega. Solo era un maldito auto. Solo un maldito perro. Solo un perro. Vamos. Hijo. Sí. Cuando Helen murió, perdí todo en la vida. Hasta que ese perro llegó hasta mi puerta. El último regalo de mi esposa. En ese momento, recibí una señal de esperanza. La oportunidad de llorarla ha acompañado. Y tu hijo... la apartó de mí. No, vamos. Él la apartó de mí. ¡Eso fue lo que hizo Joseph! La gente no deja de preguntarme si estoy de vuelta. Y no he sabido qué responderles. Pero ahora sí, creo que estoy de vuelta. Así que o me entregas a tu hijo... ¡Diet! O puedes morir suplicando a su lado, ¡infeliz! ¡Feliz!